Finn y Jake están en una lucha con vikingos. De pronto Finn escucha que alguien llora y deja de pelear. Todos lo toman de cobarde, pero Finn les dice que él sabe lo que es estar triste, ya que cuando era un bebé, se poposeó en una hoja y que se cae. Y por más que lloraba nadie lo ayudaba. Desde ese día prometió ayudar a todo el que lo necesitara. Entonces Finn y Jake van hacia el llorón, encontrándose con una montaña que busca la paz y no la guerra. Y lloraba porque no le gustaba ver cómo los vikingos peleaban. Entonces Finn propone varias soluciones ante este problema. Primero, hace que los vikingos se golpeen con animales, pero no funciona. Luego, les dice que se froten y funciona, pero no por mucho, ya que se lastiman más así que con golpes. Después, intentan voltear al lloros, pero la montaña de atrás no quería porque disfrutaba las vistas. Entonces Finn da una última solución, creando una máquina que satisface las necesidades de cada uno de ellos. Todo parece ir bien, hasta que Jake dice que un delfín está enamorado de él, pero a Finn esto no le parece algo malo. Entonces los tres disfrutan del mar, terminando con el episodio.